El centro que viene arriba Lafrens. El puñetazo a la mitad de la cancha para Paul. Villarroel la cambiará. Juega en el fondo para que aparezca también el portero Lafrens. Supera el metro noventa de esta altura. Sí, se nota que es muy bien. Viene Carreño. Y donde ha estapado Núñez el remate de media distancia. Atento Lafrens que luego del pique en el césped sintético del Lucio Pariña Fernández ya tiene el balón para jugarlo. Le cuesta mucho encontrar los espacios a Unido en la calera. Estar ahí, bloquearse. Se apuró. Ahí está el tiro libre Lafrens. Terminador de las acciones en el que buscaba era Grandis. Se mostró seguro Lafrens. Una pelota difícil siempre. Se va cayendo y con mucha velocidad. ¿Otra más? Una más. Mucha comba ya. Ese es el gesto técnico que debe hacer un arquero. Precisamente porque Wunderers domina de principio a fin en todas las líneas. Es un medio campo que hace circular bien la pelota. Es una delantera potencia. La recibe y ella juega atrás con Lafrens. El portero Caturro la manda a la mitad de la cancha. Avanza López Macri. Está abajo en el marcador. Está ganando. Wunderers 2 a 0. Riva Lafrens. El carneño es Villarroel Lafrens. Otra para Villa. Deberá desplazarse hasta el capital Caguaro. Donde el sábado a las 12.30 horas va a visitar a Huachipato. Lo va a dirigir Carlos Wunderers. La fecha 5 cayó 4 a 1. Y ahora está perdiendo por 3 a 1. Marca de cisterna. Aguanta Núñez. Lo sale a buscar muy arriba. Ahí el remate de Núñez. Esta fuerza. El excelente remate por parte de Núñez. Se colaba en el ángulo. Mira donde llega. El centro. Otra vez Lafrens. Comenador de la Sáenz. 2014. Busca el empate. Calera-Gataz. Atención. Ahí está Rosales. A las manos de Lafrens. Dermatías Mier. Ahí está el uruguayo. Ante la presión de Berrío. Se asila de inmediato en Lafrens. Despejando al portero. Arriba Sante. Con espacio Gataz. Siempre Gataz, Gataz, Gataz. Respondiendo Lafrens. Atento el vikingo Lafrens. Ísimo Zagredo. Cruzado abajo. Nuevamente muy bien ubicado el portero Lafrens. Zeta número 16 en Santiago Wanderos Caropasso. Cuando busca el empate a la calera. Ahí está Venega luchando con Luna. Lafrens. 23 para Ranger. 23 para Everton. Vergara. Vergara y el centro. Por arriba es muy difícil. Contra desde el fondo Lafrens. Acá está Consiga Lafrens. No por aire. Arriba Blasquez. El chispas ahí. No Lafrens. El portero Wanderino. El largo Romero. Asegura Lafrens. Tirre 14 minutos. Velotazo largo. Flojo. Sin desplaz. Llega hasta las manos de Lafrens. Los intentos de resolución mediante maniobras individuales suelen ser muy difícil que progrese. Suelen ser muy difícil que le dé frutos al equipo de Everton. Levantó el centro. Ojo con Donoso. Salió el portero. Muy bien. Lafrensa. Como que había algado. Si lafrens se quedó con el balón. Pelea todas, pero toda la pelota del jugador de Everton. Obliga a extremar recursos a Lafrens. En doble instancia se apropia del balón. Que bien despega Donoso. Que bien barriba Donoso. No lo vamos a descubrir ahora. Porque el equipo de este hombre que tenemos en imágenes comienza a generar ocasiones ofrecidas. De Everton. Como desde el piso logran cerrarle la posición transitoria a Llega. Y logran cerrar la situación. Lo largo de Lafrens. Romero, el centro, cabezazo. Habría que ver si existió un roce delante. De un paso a Lucema. Centro, segundo, pago. ¡Oh! Lo largo de Lafrens. Lo largo de Lafrens. Por fuera, Rojas. Lo largo de Lafrens. Lo largo de Lafrens. Lo largo de Lafrens. Lo largo de Lafrens. Camilo. Acá está Ponce. ¡Ponce! Yo me quedo con Matías Donoso. Súme el otro voto. Jugador Donoso. Guásquez. ¡Guásquez! Y Lafrens. Muy bien. Va a meter largo Lafrens. Viene Marcos Sebastián Pol. Viene Tomás. Que debiera jugar con Zagreo. Álvarez intentará levantar el centro. Centro que viene. Arriba Lafrens. Ganando Lafrens. Sacando el saque de arco. Reponiendo el fútbol para el deca. El control y el cambio de ritmo. Acá lo cierran bien entre dos defensores. Y claro, Lafrens la toca, la desvía. Nuevo tiro de esquina para Universidad Católica. Ojo que viene Ramos. Y Lafrens. Aportuna. Viene Tomás. Acá está el 2 a 0 de La Católica. Tomás, 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 Tomás. Lafrens. Y Lafrens. Así como comatió un error grosero acá. Se la jugó y se la jugó muy bien. Achicó. Este es el franco Tomás. Mirose. Ví. Lafrens. Chanchito. Se va a meter en el área. Chanchito. Lafrens. Muy largo viene La Católica. Hecha de todos, todos los equipos. Fíjate que a través también del hashtag han mandado. Ribery. Pasó Mirosevic. Ribery. Acá está. Se hacía con mucha falta. Venía pasando por la espalda, claro. Y por eso no lo... Vienen tirados. Con una mano, ¿eh? Pensé que... Otra para Riquero. Viene Riquero. Está Riquero. ¡Oh! Un punto. Para tratar de cambiar el rostro a este partido. ¿Quiénes le quedan en el banco a Santiago Wander? ¿Dónde Sebastián? Mendoza. Valenzuela. Las tiene Varas ahora intentando. Va al ataque. Busca la portería. Siempre Varas. Este es el paro. Esta es la figura a la que recurre, me refiero, Nublense. El contraataque. Mendoza. Med거야. Medica. ¡Penía! Pedita. 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 ¡Ahora, Fidel! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba, que nos pita! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!